Ya nunca me volverás a ver, si te casas algún día, mándame una invitación, ya que nuestro amor tan grande... Vengo a decirte que me voy, ya nunca me volverás a ver, si te casas algún día, mándame una invitación, ya que nuestro amor tan grande, salir agua se volvió. La promesa que me hiciste, el viento se la llevó, y en la bruma como espuma, nuestro amor se disolvió, sal y agua nuestro hidio se volvió, sal y agua nuestro hidio se volvió. Vengo a decirte que me voy, ya nunca me volverás a ver, Si te casas algún día, mándame una invitación, ya que nuestro amor tan grande, salir agua se volvió. La promesa que me hiciste, el viento se la llevó, y en la bruma como espuma, nuestro amor se disolvió, sal y agua nuestro hidio se volvió. Sal y agua nuestro hidio se volvió.